¿Está bien así de grosso? ¿Algo más? Clavo ¡Pelado! Y me lo dejas sin por eso Buenas tardes Buenas tardes Perdón, buenas tardes ¿Y qué puedo servirle? Necesito comprar una tuerca ¿Cómo no? ¿De qué medida? No sé, pero aquí traigo el tornillo Permítamelo Ahora le doy su tuerca Aquí tiene, ¿está bien esta? Ándale ¿Algo más? Sí, necesito 10 metros de cable para antena de televisión Ok, pero ¿cable plano o cable coaxial? Ay, no sé, pero... Mire, es para esta Es para esta, mire Ah, entonces es cable coaxial Ándale, ándale ¿Necesita este? Aquí tiene Gracias ¿Algo más? Eh, también necesito un flotador para el baño, para el excusado ¿Para tanque de 20 litros o de 6? Ay, no sé, pero... Es para este, mire Para este baño Ah, entonces necesita este A ver, déjeme esto Siempre me atoran la taza A ver Este es el que necesita Ándale Está bien ¿Alguna otra cosa? Este, sí Además, necesito además una ratonera ¿Nací para rata o para ratón? Ay, no sé, pero... Miren Es para este... Ah, entonces Esto es lo que necesita Ándale Está bien Ah, qué rey Ya, ya, ya felpó ¿Cuánto le debo? Pues mire, serían 60 pesos Aquí tiene Gracias De nada ¿Ven? ¿Y es devuelto? Gracias Gracias Ah, se me olvidaba ¿Tiene papel higiénico? Sí, normal o del pachoncito Ay, no sé No sé, pero mire No Tomé, tomé, llévese a los dos Sabordes ya de la casa Gracias Ay, 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 ay